Logramos leer esta mañana un trabajo hecho por TEDIC, una organización no gubernamental que hace control, analiza temas referidos, por ejemplo, al uso de las redes sociales en materia de campañas electorales. Entonces, interesantísimo, interesantísimo, para el sector público y también para el sector privado. Las redes sociales son focos de inversiones importantes y en campaña política mucho más todavía. Estamos en comunicación con Leonardo Gómez, investigador y coordinador del proyecto del TEDIC. ¿Qué significa TEDIC, Leonardo? Buenas tardes, para recordar nada más. Muy buenas tardes, Oscar, y bueno, a toda la audiencia querida y monumental. TEDIC es una organización que viene trabajando, este año tuvimos 10 años, y viene trabajando por promover derechos digitales, o sea, derechos humanos en el ámbito digital. Es una organización que ya viene trabajando con distintas áreas vinculadas a tecnología, voto electrónico, privacidad, género en línea, venimos trabajando en esa línea. Privacidad, sobre todo, entendimos, Leonardo, porque siempre creo que manifestaron preocupación, mismo que otras organizaciones y personas que han manifestado en estos últimos tiempos, sobre todo, esa suerte de regalarse a Internet con todos los datos. De eso se trata. Ustedes hacen también un trabajo en ese sentido, ¿verdad? Totalmente. Justamente, venimos promoviendo ya desde hace un tiempo la necesidad de una ley de protección de datos personal en Paraguay que no existe, o sea, nosotros estamos en una situación de total indefensión como ciudadanos y ciudadanas al uso que hacen de nuestros datos, no solamente cuando recibimos estas llamadas que no queremos de publicidad, de servicios, sino también con esos datos que están ahí corriendo en el mercado, que se venden bases de datos, y que esas bases de datos pueden terminar en una empresa, pueden terminar en manos de un político para microsegmentación política, vamos a hablar un poco de eso, y pueden terminar también exponiendo la intimidad de las personas cuando se tratan de datos sensibles, que también es un peligro. Dicho sea de paso, ese tiene que ser un punto aparte, Leonardo, en algún momento con ustedes, con la organización, contigo, por ejemplo, ¿verdad? Porque hoy queremos centrarnos un poquito en el control del gasto electoral en redes sociales, que creo que es un foco. Ustedes terminaron un estudio ahora, pero al caso que mencionaste nomás, hasta ahora, yo, por ejemplo, sigo recibiendo ofertas de crédito ya. Pero, ¿y acaso? Te vuelves loco. ¿Y acaso ya esto nos cae? Sí, pero te sigue. Creo que vos tenías que anotarte una cosa así. No, pero... Y así era, Leonardo, ¿verdad? Pero a mí me sigue llegando. Te ofrezco una... No, ya... Sí. El problema es que en la medida que las bases de datos sigan corriendo sin control y no haya sanciones, podemos hacer muchas listas voluntarias, inclusive de reportes, denunciar el número como cuentas spam, podemos hacer un montón de cosas, pero no va a haber efectividad en las medidas. Porque ni siquiera saben. La discusión es global y acá no tomamos muchas medidas. No, digo, por lo visto ni siquiera saben a quién están llamando. Te tantean nomás. Como tiene ahí tu registro, te tira. ¿Verdad? Y eso ocurre incluso para ofrecerte servicio de telefonía, por ejemplo. Y vos decís, amigo, no quiero. No sé cómo explicarte. 40 veces ya me llamaron. No, no, no. Hay un senador que siempre te felicita en el día de tu cumpleaños. Es por ejemplo, ¿verdad? Y eso ya creo que es automático. Sí, automático. Claro. Porque tienen una base de datos, entonces... Claro. Y parece que una persona a la que he felicitado murió. Ah, no. Y le dijeron... No. Sí. Bárbaro. Yo leí, en estos días, en redes sociales salió y le dijo, imbécil, mi papá murió hace no sé cuánto. Porque como es automático y generan eso, ¿verdad, Leonardo? Entonces, ojó antes la mensaje. Exactamente. Increíble ese. Bueno, pero hablemos ahora del punto central, Leonardo, por favor. Estuvimos viendo que quienes rindieron cuentas de un gasto electoral, en realidad lo hicieron por un monto mucho menor de lo que realmente invirtieron en redes sociales. Entonces, particularmente entiendo que las campañas electorales eligen Facebook. Yo estaba recordando, estuve participando de un encuentro de organizaciones que hacen estadísticas, que dicho sea de paso se está desarrollando en un hotel de Asunción en estos días, creo que termina mañana, que cuando Obama arranca con el uso de las redes sociales en las elecciones norteamericanas, Orkut era... En aquel momento, la red social. Después era MySpace, que después creo que desapareció, y Facebook comenzaba a tener un rol protagónico importante como red social. Las campañas electorales en Paraguay, ¿tienen alguna base en alguna red en particular? A ver, en Paraguay la red, sin duda alguna, que hoy está liderando las estadísticas de uso, son tres. Principalmente Facebook, TikTok, que fue el fenómeno de los últimos años, y Instagram. Son las principales. Sí. Pero también hay que identificar qué plataformas están ofreciendo los servicios de anuncios publicitarios. Nosotros justamente esta investigación la hacemos en base a lo que sería Meta. Meta ofrece servicios publicitarios para su conglomerado de servicios, entiéndase Facebook e Instagram. Y esas dos redes sociales, de algún modo, entran en este paquete, porque las cuentas publicitarias que pueden bautar en Facebook, también pueden hacerlo en Instagram. Entonces también se incluye... Al mismo tiempo. Exacto. Sí. Bueno, ¿y cómo lograron conocer, digamos, los montos que pagaron? O sea, bueno, seguro, así como se conoce nuestro gusto, qué plato nos gusta, a quién le damos me gusta, qué tipo de, no sé, protagonista de TikTok estás permanentemente viendo. Así se puede localizar. Claro, claro. Acá, las primeras apreciaciones que te comento, Oscar, esta es una investigación pionera en Paraguay. Es la primera vez que se hace una investigación que monitorea el gasto electoral en redes sociales. Entonces, ¿a partir de dónde se toman estos datos? Facebook tiene una biblioteca de anuncios y genera unos informes de transparencia donde los actores políticos, y esto nada más desde marzo del año pasado justamente, empezaron a transparentar los anuncios tras muchísima presión internacional, es decir, en las plataformas se está metiendo plata. Ya se acordarán el caso de Cambridge Analytica, se acordarán los casos de microsegmentación y tergiversación en campañas electorales en otros países. Entonces, se decía, necesitamos transparentar los datos que hay en Facebook, y necesitamos ver, la ciudadanía tiene que ver dónde los políticos están metiendo la plata, y si están haciendo una segmentación particular que pueda llegar a vulnerar algún tipo de derecho. Esa discusión está a nivel global instalada, y a nivel local, desde marzo del 2021, empezaron a disponibilizar los anuncios. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente coincidiendo las fechas, entra el periodo de campaña electoral de Asunción, o sea, de Paraguay en general, y los candidatos que quisieron hacer campaña en redes sociales tuvieron que registrarse como actores políticos. Eso hacía que los anuncios que ellos pautaban, que ellos pagaban, quedan registrados en la plataforma y quedaba registrado el volumen de gasto. Ahora bien, ¿qué nosotros hacemos con esto? Nosotros nos damos cuenta de dos cosas. En Paraguay las redes sociales no tienen regulación alguna en procesos electorales, y esto es sumamente preocupante, por dos factores. Uno es el dinero, estamos hablando que se invierte plata y el dinero no es rastreable, y el dinero no puede ser trazable, y el dinero no se rinde cuentas, ni está regido por el plano, digamos, el plano de rendición de cuentas que establece el Observatorio Nacional de Financiamiento Político, o el Sistema de Financiamiento Político, y del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y por otro lado, tenemos el problema de la propaganda extemporánea, que corre por redes sociales aún existiendo veda electoral. Y al no haber una regulación, tampoco son efectivos los mecanismos de sanción. Entonces, lo primero que yo creo que aporta esta investigación es poner en discusión urgente, necesitamos una regulación, y sobre todo tenemos que tener la discusión ahora de cara al 2023. Y bueno, y después podemos profundizar sobre datos puntuales también. Bueno, pero, a ver, la inversión puede ser legal, Leonardo, pero la rendición de cuentas es el problema. Si yo utilizo Meta y hago campaña, como lo hizo Hernández, vos fíjate la importancia, William. Hernández, el colombiano, que hizo sea de paso, tuvo demasiados votos, porque lo que los votaron no, era que estaban convencidos de que él era un buen candidato, era anti-izquierda nomás, el miedo a la izquierda, que es lo que se hace ahora, eso es lo que se instala, y entonces, no importa quién sea, pato Donald, como se dijo aquí, alguna vez puede ser también el candidato, con tal de que no sean los otros. Porque eso, 10 millones de votos tuvo, 10 millones y 500 mil votos, y su campaña fue a través de TikTok. Porque eso fue lo que hizo, ninguna aparición, el otro recorría todo, cada rincón de la provincia colombiana. ¿Pero en TikTok se paga también, Leonardo? Existen distintos modos de publicitar. En TikTok, mucho de lo que se utiliza es el marketing de influencers, digamos, la publicidad por medio de influenciadores que hacen videos promocionales. Ese tipo de publicidad, por ejemplo, mejor dicho, propaganda electoral en estos casos, existe también en Paraguay. Nosotros ya tenemos pistas de que eso existe, además no existen tampoco estudios, y vamos a estar también tratando de monitorear eso de cara a las próximas elecciones. Pero principalmente en TikTok se da esto a través de cuentas afiliadas a los candidatos, los propios candidatos, pero también influenciadores que utilizan de forma cómica, de pronto, ciertos elementos políticos, que pueden ser buenos, como también pueden ser denigrantes a la integridad de las personas, o a cuestiones vinculadas a asuntos sensibles en el contexto electoral. TikTok está siendo una red que por su instantaneidad, por su practicidad y por su capacidad de viralizar contenido, está teniendo un gran impacto en los procesos electorales, y también debe ponerse bajo la lupa cómo se están destinando los recursos, y sobre todo cómo se están llevando las campañas también, cuando hablamos también de contextos de desinformación, cuando hablamos de campañas de odio, cuando hablamos también de un montón de cosas. Y eso es fundamental, Leonardo, porque instalar campañas para desvirtuar posiciones que se toman, o darle un sentido diferente, eso realmente es dramático, porque instalar el tema, sobre todo, y los políticos supongo que están más preocupados que en general las figuras públicas, tienen una preocupación enorme, te instalan algo y no hay modo de revertir eso al mismo tiempo, ¿verdad? Claro, claro. Es que imagínate, Oscar, que se juega con la percepción de las personas. Total. Nosotros hacíamos un análisis en esta investigación de siete candidaturas a la Intendencia y 24 concejales titulares electos a la Junta de Asunción. Entre las investigaciones, o sea, entre los datos que encontramos, encontramos que en Paraguay sigue creciendo la influencia de las redes sociales en las campañas electorales, sin regulación, pero también encontramos que todavía los montos no son voluminosos contrastados a la propaganda tradicional, y lo que nos pareció preocupante que va en línea con esto que estamos hablando es la aparición de la microsegmentación o el microtargeting en la política. ¿Qué es el microtargeting? El microtargeting es, yo sé que a Óscar Acosta le gusta tomar café, yo sé que a Óscar es afiliado a tal partido, que visita tales lugares, que en su proximidad, yo tengo un montón de datos que hay que corren en el mercado negro, no hay una política también, digamos, formal pero sin regulación, digamos, porque tampoco es ilegal para algunas personas por no haber una regulación muy clara, por lo menos en sanción, entonces yo tengo esas bases de datos, cruzo esas bases de datos que tengo, y yo puedo crear segmentación específicamente que la pueda ver solamente Óscar, William, Menchie, y algunos actores en particular, y puedo crear burbujas de desinformación o de percepción de la realidad que difieren con lo que se está hablando en el escenario público objetivo, por decirlo así. Entonces, ya hay advertencias internacionales de estas amenazas, porque se están dando en procesos electorales y que nadie entiende, de pronto, ¿dónde surgió todo este grupo que votó tal gente? ¿Dónde surgió este grupo que reaccionó a tal asunto? Lo vemos en Estados Unidos quizás con mucha más demencia en las noticias. Entonces, esto se está viendo como una amenaza regional, una amenaza internacional, organizaciones importantes como Privacy Internacional, Tactical Tech, lo vienen advirtiendo, y en Paraguay nosotros decíamos, ya hay micro segmentación aplicada en elecciones. Una de las campañas más importantes que nosotros estuvimos viendo era justamente el caso del concejal Álvaro Grau, que fue el concejal que más invirtió en campaña electoral en las municipales, gastó prácticamente 45 millones en anuncios en Facebook. Y imagínense, primero, para mucha gente esto es novedad, hay gente que pone 45 millones en Facebook, sí, se ponen para poder hacer anuncios. Y el segundo factor es la cantidad de anuncios. ¿Cuántos anuncios se hicieron? 219 anuncios. Imagínense, desde la mirada tradicional estamos acostumbrados a ver que para hacer una campaña pensamos en un video, tres imágenes, una foto, etc. Imagínense que cuando hablamos de micro segmentación estamos hablando de 219 anuncios ejecutados, que claro, pueden estar vinculados a anuncios cotidianos, pero también pueden estar vinculados a publicaciones orientadas a públicos específicos. Qué apasionante realmente. Bueno, el problema no es entonces el uso legal, sino lo que se declara que se invirtió en una campaña. Ese es el tema. Exacto, exacto. Y ahí lo que vemos un problema, Oscar, por ejemplo, el ONAFIP, actualmente, al no haber una legislación, no se declara lo que se gasta en las redes sociales. Y si se declara, se declara en un apartado de propaganda y publicidad electoral, pero que tampoco establece parámetros de lo que se incluye. Si vamos por el código electoral, las redes sociales no existen. Entonces, muchos candidatos pueden justificarse diciendo, no, pero yo no declaré porque esto no está regulado. Y nosotros veíamos en el caso de siete candidaturas a la concejalía, siete concejales electos, que el monto gastado en Facebook superaba lo declarado ante el TSJD. Esas siete candidaturas concretamente tuvieron más gasto en Facebook que lo que declararon ellos que gastaron en el TSJD. Apasionante. ¿qué pudo? Ahí pudieron pasar muchas cosas, pero eso puede ser vinculado a que no se declaró, puede estar vinculado a que el partido pagó la pauta, o puede estar vinculado directamente que otros factores que podrían ser una amenaza como el supergito por la fuente de financiamiento no aparecen en la rendición pública. Ese es el verdadero peligro. Leonardo, te agradecemos muchísimo porque te anticipo para vos y la organización ATEDIC que es el inicio nomás porque vamos a profundizar eso en un viernes político porque este es un tema apasionante en el tema político. Le vamos a estar invitando si tuvieran tiempo. Gracias. Sí, con mucho gusto. Gracias, Oscar. Saludos. Bueno, investigador y coordinador del proyecto entonces ya escucharon ustedes. Este es un tema realmente apasionante.